Música Huyendo de mi propia sombra encontré, sí La prueba de una oscura traició, corriendo sin mirar atrás descubrí, sí El método de entrar sin llamar, no pudo ser culpable soy, según la ley no lo maté, tú no me crees y ahora busco cómo salir del paso Víctima de un error, sabes que no fui yo, reo de confusión, víctima de una triste decisión Música Me consta que la fatalidad se llevó en mí, nadie me lo puede negar, es cierto que lo que yo vi es un don ser El fin de la civilización no pudo ser culpable soy, según la ley no lo maté, tú no me crees y ahora busco cómo salir del paso Música 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 Música